Son más de 100 personas que en esos momentos están saliendo corriendo de este centro de convenciones, huyendo de la policía que acaba de llegar, están lanzando botellas de vidrio. Salieron desfavoridos, tratando de huir de las autoridades en pleno toque de queda. Más de 100 personas, entre hombres y mujeres, que participaban en una fiesta COVID en este local en San Juan de Lurigancho, huyeron de la Policía Nacional, lanzando botellas de licor contra las autoridades. Apenas los efectivos abrieron el portón, comenzaron a correr tratando de subirse a cualquier vehículo que los haga escapar, pues olvidaron que estamos aún en plena pandemia por el COVID-19. Dentro de este local se encontró gran cantidad de botellas de licor y cigarros, pues los dueños acondicionaron perfectamente el lugar con toldos, luces y hasta pista de baile. En total fueron 10 detenidos, entre ellos un menor de edad. Los organizadores de la fiesta se pusieron malcriados con la prensa y hasta dijeron que tenían autorización para realizar este evento. ¿Usted es la organizadora? ¿Qué tienes? Estoy trabajando. ¿Qué tienes? ¡Soy de acá! ¡Yo estoy trabajando! ¡Soy de acá! ¡Ole! ¡Venga por acá! ¡Tengo permiso de trabajo! ¿Qué trabaja, señores? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? ¿Qué trabaja? Los trabajos son de todos los fines de semana. Todos ellos fueron dirigidos a la comisaría de Guairona del mencionado distrito para las multas y sanciones correspondientes.